Ringo, hazlo de la manera correcta y hazlo. ¿Lo entiendes? ¡Muy bien, te p*** a la madre! ¡Es un given! ¡Pero, hermano! ¡Y luego salga del ringo y p*** a su padre también! ¡Ja, ja! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes piensan que Teofimo tenía presión por parte de su padre por aquel encuentro que hubo de que el padre le empezó a echar malas palabras al Team Cambosus? Me parece que a raíz de esto Teofimo tenía mucha presión y fue lo que le pasó. Llegaron a seguir muy confiados también, muy confiados, llegaron a una pelea sin un plan técnico táctico. Yo no vi ningún tipo de plan, vi a un Teofimo haciendo lo mismo en toda la pelea. Pero me parece que cuando faltas el respeto a alguien y tratas de hacerle mal a alguien por gusto, así como le estaba... Como estaba agrediendo Teofimo Senior al Team Cambosus por gusto, porque al Team Cambosus no creo que le estuvieran diciendo nada. Este Teofimo Senior es un poco problemático. Pero bueno, esto es bolseo, esto nos vale. Pero sí, a veces que la vida es un poco injusta, ¿no? Y el karma existe, el karma existe. Y fue lo que le pasó al Team López, que se hicieron los malos, se hicieron los sobrenaturales. Y aquí sobrenatural no es nadie, estos bolseos, aquí puede pasar cualquier cosa. Y Cambosus le vino la tortilla a Teofimo. Mi gente, sean cordiales. Traten de tratar a las personas con respeto, aunque sea tu oponente. Trata de respetar a tu oponente. Pero encima del discuarelatelo, arranca en la cabeza. Que fue lo que no hizo Teofimo y fue lo que hizo Cambosus. Aprendan de esto, mi gente. No ladren tanto si al final no van a hacer nada. ¿Ok? Teofimo hizo una buena pelea, pero no fue lo suficiente como para ganarlo. Nada, mi gente. Nos vemos. Saludos. Respeten para que lo respeten.